Hermano Juan Carlos Huarcas, hermano, ¿qué posesión defiende usted? La iglesia pasará la gran tribulación, claro que sí, mi hermano. Yo no entiendo por qué los pastores están engañando a la iglesia. Algunos se atreven a decir que la iglesia no va a ver ni aún al anticristo. O sea, es la estupidez más grande, la estupidez más grande que yo pueda escuchar. Escucharon lo que dice este pastor, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y bíblicamente eso no es así. Por eso que usted ve a este pastor criticando, hablando mal de otros pastores. Tocando temas, diciendo que es falso. Cuando en realidad nos podemos dar cuenta que a este señor le hace bastante falta. El conocimiento de las sagradas escrituras.